Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn y antes de iniciar este video, bueno, pues quiero desearles un exitoso 2022 y un bonito año 2022. Espero que en este año se cumplan muchos de sus deseos y bueno, pues sabemos que estamos todavía en un año complicado por la situación en la que estamos pero bueno, pues tratemos de ver siempre el lado positivo o el mejor de las vistas que tengamos. Ya sé que es un año muy complicado, el año anterior fue muy difícil. Para todas las personas que perdieron algún ser querido, les mando mis mejores deseos. Un abrazo muy fuerte y pues hay que echarle ánimo y seguir echándole ganas pues porque nos quedamos aquí, seguimos aquí. Hay muchas personas muy amadas que continúan en este mundo entonces pues hay que disfrutar de esto, ¿ok? Bueno, pues este año espero grabar muchas cosas diferentes para todos ustedes. Una de ellas es pues mostrarles en algunos videos esta parte como estamos viendo la parte en la que armo el bebé antes de vestirlo. Si tú quieres ver esta sección, pues bueno, pues déjame tu comentario. Primero vamos a ver esta parte y más adelante la reseña o ya mostrando y hablando del bebé como tal. Pero bueno, pues primero les estoy mostrando esta parte que fue la armada, ¿ok? Bueno, pues también si quieres verlo de una forma no tan en cámara rápida y más detallado o narrado que estoy haciendo paso por paso, bueno, pues déjame tu comentario. Ahorita lo puse en cámara rápida para que no sea el video tan largo, para que no sea tedioso. Habrá personas que les guste, habrá personas que no. Entonces, si ustedes me dicen, lo quiero ver por separado, entonces pues hago dos videos. Uno donde arme al bebé y otro donde pues hagamos la reseña como suele ser de los bebés nuevos, ¿ok? Este modelo se llama Felicity. Me lo pidieron en cabello castaño oscuro, pero también me pidieron un cabello rubio. Nada más tomé mi foto, se los voy a mostrar más adelante de cómo se ve con el cabello rubio. Pero bueno, recuerda que si tú quieres una bebé como esta, pues ponte en contacto. Tiene que ser un mayor de edad, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a ver la parte de la reseña de este bebé. Nos vemos en el próximo video. Déjame tu comentario si te gustan así los videos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Francisco Javier. Y en este video vamos a ver a esta hermosa bebita que acaba de nacer aquí en el taller de Tiernocito Reborn. Y es un modelo que no había realizado antes. Es la primera vez que elaboro este bebé o una bebé de este modelo. Y tengo dos bebés por entregar. Así que bueno, pues próximamente veremos otra versión de esta bebé. Que es completamente diferente ya que el otro bebé es de cabello rubio. Así que bueno, pues ahorita la estamos viendo con cabellito castaño oscuro. Esta bebé es una bebé de el modelo Felicity. Que aquí está su certificado. Este, bueno, este no es como tal un certificado de autenticidad. Sino que simplemente es un certificado como que de nacimiento que da la tienda. En las ediciones Reborn. Recordemos que las ediciones de bebés de la línea 2 de vinil importado. No todos traen certificado de autenticidad. O un certificado como este. Sino que bueno, pues es variado. Solamente algunos modelos traen este como acta de nacimiento. Y cuando es un certificado de autenticidad. Pues dice certificado de autenticidad. En esta ocasión pues no es un certificado de autenticidad. Simplemente es un certificado como de nacimiento. Que trae el kit cuando lo compro en blanco para elaborarlo. Así que bueno, pues este kit se va a ir con su hojita esta. Aparte del certificado de tiernosito Reborn. Que bueno, pues muchos ya conocemos. Esta bebé se llama Felicity. Ya vimos cómo son sus extremidades. Es una bebé de extremidades completas. Ya vimos ahorita cuando la armé. Tanto en brazos como en piernas. Esta ya recién nacida. Un poco pequeña. Vemos que este mameluco está ya cero meses. Y le queda un poquito aguado. Pero bueno, no se ve mal. O sea, se ve muy bonita. Aún así con este mameluco que le queda un poquito grande. Y vemos que es de ojitos cerrados. También existe una versión de ojitos abiertos. No la tengo. Nunca la he elaborado. Pero bueno, pues igual a ustedes les interesa. Pueden adquirirla igual con ojitos abiertos. Está sujeto a disponibilidad. Ya que en ocasiones los modelos de edición importada están agotados. Entonces no se pueden adquirir. Sino que hasta que se pongan disponibles en la tienda. Para que yo los pueda comprar y los pueda elaborar. Ok. Recuerda que si tú quieres comprar una bebé como esta. El teléfono está apareciendo aquí en la parte superior del video. Es el 2225-4337-17. Recuerda que tú puedes pedir esta bebé tanto en niña como en niño. En esta ocasión se va como nena. Ya tiene sus aretitos puestos. Vean, aquí están sus aretitos. Déjenme hacer un zoom. Y bueno, pues les comento que ustedes la pueden pedir tanto en niña, en niño. Con el color de cabellito que más les guste. Entre cabello castaño oscuro, castaño claro o rubios. Ok. Igual si quieren alguna seña particular como algún lunar también se puede poner. En esta ocasión no llevan ninguna seña particular. Y bueno, pues viaja hoy a casita. Recuerda que este modelo se llama Felicity. Si tú quieres adquirir esta bebé, pues ponte en contacto. El costo es más o menos similar al costo de los bebés del grupo 2. Como Kimberly, como Elizabeth, como Olip, como Chanel. Bueno, no, Chanel creo que es más económica. Pero bueno, si tú quieres saber el costo actual, recuerda que tienes que llamar a estos números. La llamada tiene que ser un adulto para que les pueda dar toda la información que necesiten. Ok. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Francisco Javier y nos vemos en la próxima. Antes de terminar el video, recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernocitos Ribón en todas sus redes sociales. Todos los miembros del tierno Tim y yo les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos y escuchamos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.